El aspirante a ser candidato presidencial por el bloque Morena, Manuel Velasco, denunció que él y su equipo fueron detenidos y supuestamente encañonados por policías estatales, esto en una gira por Coatzacoalcos, en Veracruz. Velasco dijo que los policías le cerraron el paso y lo retuvieron durante media hora. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz aclaró horas después que no se dio un uso excesivo de la fuerza, que los policías se apegaron al protocolo, aseguraron que detuvieron el vehículo donde iba Manuel Velasco porque las camionetas de su comitiva tienen cristales polarizados y los detuvieron para una revisión. Y que eso fue, que eso fue todo Veracruz. Otra vez Veracruz.